Yo no he visto a nadie Nadie, yo voy aquí, eh Por favor, me lo hubieses dicho antes Me quita el cofre, tío Es que aquí solo cae yo Me cago en todo, es que yo He caído al lado de un bot, tío Ah, que me está reventando Vale Tío, ¿dónde estáis? Nadie, 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 espérame ¿Qué te pasa? Nadie, espérame Aquí hay una táctica gripa Yo necesito escopete Coño, me ha asuchado Más bien, con arma Espérate Miras sin bala ¿Pero por qué no se vestís? Es que no creo donde hay un beso, pobre chino ¿Alguien ha encontrado a la hecha? Yo la he encontrado Cuidado, Nadie ¿Nadie? Sí, estoy aquí, un momento Espérate, es que me ha encontrado Me ha encontrado Aquí, primo, primo, ven O Sergio Vente, vente, vente ¿Pero dónde estáis arriba? En la escalera Aquí, aquí Ahí, primo Ahí, ahí está Ahí, primo En las escaleras Hay gente en el helicóptero Gracias Aquí tiene el gancho ¿La habéis matado? Sí Déjame el botín, nadie, nadie Yo estoy a 5 Ah, vale, vale Yo no sé, prefiero que lo lleve tú Un momento, Yagura ¿Alguien lleva botín o algo? Ahí dentro seguramente habrá Venirse ¿Dónde va a vestirse? Ah, joder Hay uno nadando, ¿eh? Yo me... Matarlo ¿Dónde? Ahí está, creo que es un bot El tiburón que se supone que es una cárcel o algo Tío, no tengo nada de luz Creo que está bastante bien eso Yo quiero Menos más que lo habéis señalado yo Porque no lo he encontrado Deberíamos brillar Si encontráis vendas bot o algo En la cámara tiene que haber Ah, vale ¿Quién te revienta? ¿Llevas chula, de hecho? ¿La tarjeta? No, la lleva tu primo No lo sé, pero... ¡Aquí venda! Yo no sé... Yo no sé dónde estoy Esperadme para abrir la cámara, por favor Habéis bajado Vale, la tengo ¿Dónde estás? Estoy más perdido Ah, que está ahí, claro Y yo bajando Abajo, ¿no? Abre Cuidado que había hecho Pone granada Mina Yo qué estoy haciendo ¿Qué yo que he puesto mina Para que no entrara gente? Y se la habéis cargado Y me ha quedado Yo no... Pero yo no las he disparado Yo entro primero Vamos Me pillo el drop Eh, las cargas Para mí Viene un... Un de estos, ¿eh? ¡Uy, táctica legendaria! Para mí Uf De absoluto llevo O sea, Ángel Déjate algo Piense que no llevo ni escopeta Yo llevo táctica legendaria ¿Tenéis mini? ¿Y balas de Franco? No Balas de Franco Tampoco Yo voy Fatal de balas Char son gorda ahora Si tenéis Yo... Yo llevo táctica legendaria O sea, Ángel Tú no llevas otra escopeta No Yo no llevaba escopeta Vámonos Yo llevo Escar morada No Eh, los tengo aquí El qué, el qué Los pago Gente Hostia Qué susto, cabrón No, eh Por detrás, por detrás Que alguien reviva Primo, revive O algo Aquí me remata Sí, qué, asco Qué, asco Me da Y a mí táctica legendaria Hostia Oh Yo Revivirme y si Le da con el Franco Le da con el Franco A dos metros La liada salió bien Uh Píatela, píatela Primo, primo, primo O píate mi táctica legendaria Ya la cogí yo A ver Eh, con que me lleva ahí el gancho Para revivirme Me vale Te llevo la corredera mejor, ¿no? No, prefiero No, prefiero la... El gancho Con el gancho me puedo mover No, yo ya me he dado el día ¿Qué? ¡Algo no! ¿Qué? Mi gancho Yo no puedo llevarlo Se llevó la corredera Yo no puedo tampoco Bien, en serio Helicóptero viene, ¿eh? Vienen pa' acá Vienen pa' acá El allí no se había pedido la car Da igual Es que la coja ¡Eh, cuidado! ¡Lo habéis dejado, cabrones! Hostia Me dejaron muy no solo Se ha reventado ¡52! ¡52! ¡No! ¡Usa la corredera! ¡Chulisí, chulisí, chulisí! ¡Está en blanco, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Cómo te va a ahogar? ¡Serio! ¡Muerto en el aire! ¡Uuuuuh! ¡Es cosa mía o es el arco! ¡Es cosa mía o es el arco! ¡Es el arco! ¡Es el arco! ¡Táctica azul, cabrón! ¡Pillarse el arco! ¡Pillarse el arco! ¡Primo, ¿pa' qué lleva dos escopetas? ¡Para darte una! ¡Ah, vale! ¿Me podéis dar balas de escopeta? Llevo ocho Yo llevo catorce Tampoco ¡Pillarse el revivirme O en arenas o en parques! En arenas, en arenas ¡Hostia! ¡Qué llevado! ¡No está lejos esto! ¡Chaval! ¡Que me han venido dos! ¡Me he cargado a uno, pero al otro no! ¡Toma, Nayo! ¡Tú tienes menos vida! ¿Quieres una táctica verde? Sergio, vete con el gancho Porque os va a pillar Se va a pillar, de hecho ¡Que no me pilla, tormenta! ¡Dale un mini al nadie! ¡Es verdad! ¡Mierda! No me había olvidado que tenía a mí ¡Vete con el gancho! ¡Voy, Joséme! Es que aquí en el agua Aquí con el agua poco el gancho ¡Mierda! ¡Mierda! Aquí yo voy una harta de atrás Aquí yo ¿Cómo vais de balas de fusil? ¡Bien! ¡Te puedo dar unas copas! ¡Es que ha llevado 58! ¿Cuántos tienes? ¡Para mí! ¡58! Te doy ahora unas cuantas ¡Tengo 500! Mi pedazo de luz era increíble, me llevó a un mejor luz de mi vida Hostia ¿Has dicho eso Nayo? No, no Primera cosa, te traigo una Scar legendaria Eh, márcala Toma esto por si... Te marco el gunshot Hostia, es bueno Cuidado No, 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 no lo dejas ahí No lo dejas aquí, se lo dejas No, no Como ha matado Primo, tomate Como ha matado antes Al nota que ha matado a José Ángel Viene uno, viene uno Lo mata, bien Lo tiene arriba Hostia, me revienta ¿La habéis matado? No, no Lo tengo arriba, el 73 Hostia, tiene táctica No tengo más materiales Sí, sí tengo materiales, pero no lo ha construido Un tiro, un tiro, un tiro Bien, 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 bien Chavales, bien, vamos Tiene el tambor, eh Sí, sí La virgen, bueno Tiene los de Sky y quiere también el tambor ¿Y tú tienes las caras? Cállate ya Yo no te lo voy a hacer No, la car la tiene mi primo Que se la pidió, se la pidió Naji Y la ha cogido mi primo Vamos ya de aquí Revivirme Déjame las balas de fusil, por favor Eh, eso Eh, tómate el pescadito Naji El gancho lo lleva ¿Queréis ir su fusil o no? Yo lo que voy a coger Tógelo Y suelta al franco Lo he soltado Tómate el pescadito El pescadito Uy, no Que le ganayo Dime Ya na ¿Qué haces? Vamos, vamos Hice, hice ¿Qué ha soltado esto? ¿Qué ha soltado esto? ¿El que es? Déjame la cosa Déjame la cosa Déjame el gancho Momentos, José Ángel Vamos a llegar a zona primero Es que si no, no llego Si llega Las balas de fusil ahora, si puede Yo te doy ahora, Anayo Toma, Anayo Esto es suelta a la mitad No como tú Que eres un perro asqueroso Voy a dejar todas las balas De su fusil aquí No, lo pillo yo Fusil no hay, ¿no? Tanta cosa no podemos cargar Ya, ya, ya Y yo soy su realista Como matavante Un corredero azul El que se ha cargado Si te ha dado una moral Doble escopeta Lo que no llevo son balas Para que se cure alguien Ah, para mí, para mí O para ti Tú echas menos, primo Tómatelo tú Si me das un gordo La casa La casa de los escuazos parece terminal Espérate que te den un mini ¿Qué tengo mini? Eh, déjame el de este Y dejar las mochilas de bala, eh Hostia, aquí hay un lutazo ¿Qué hay? Cuére dedito por ti Oh, la he liado, la he liado ¿Qué pasa? ¿Dónde estás metido? Yo necesito balas de escopeta Yo tengo 17 Que no te puedo dar mucho Toma, Nayo Hombre, yo ahora te fusil Nayo, ¿dónde estás? Aquí, aquí Me convendría tener Porque tengo también el tambor De su fusil, ¿no? No, de su fusil Fusil, fusil Yo te puedo Nachi, yo te puedo dar su fusil Pero si te suelto 300 Ya, pero si tengo el tambor también 36 No, pero su fusil no necesito A buena forma ¿Qué has pedido? Fusil Ah, de fusil Vámonos ya Yo si puedo llevar Yo si Yo si hay curas puedo llevarla Eh, quedan 6 Quedan 6, eh Pero el helicóptero está más al lado Quedan 2, quedan 2, quedan 2, eh No, no quedan 2 Eh, disparo Ah, vale, 6, 6 No ha dicho que no Sí Cuidado, eh Hay gente No, no Vamos a estar juntos Creo que no son a nosotros José Ángel Están, déjase para Coño José Ángel, toma ¿El qué? Hay gente por allí Se ateló Se ateló Toma Se ateló Eh, cuidado Ven allí Están aquí Están aquí, eh 36 a 1 ¿Ya muerto? Hay corredera Hay otro de aquí detrás Este creo que es bot Llevo mini Eh, sí, te doy Ah, sí, tío Qué malo He matado a un bot Aquí hay una corredera legendaria Yo que lo quiero Y yo Paso de carga Un mini Yo lo cargo Tráelo No, mierda Otro para traer Ahora Y lo cargo No ¿Y mi corredera legendaria? Ahí ¿Ahí? Este no lo había cogido Yo puedo cargar Bote y ese No, yo lo puedo cargar Que Que además Me tengo Me acabo en el arterio Y lo puedo Y me lo tengo que tomar Ahí hay más botis Eh, yo llevo tres ya Yo llevo también tres Métete en la casa Métete en la casa Métete el botellín Métete el botellín Métete el botellín Aquí hay una mini No puedo llevar más Me he asaltado yo Eh, si hay gente Tiene que haber O en seto O por aquí Cerca Tenemos que avanzar Esta casa no nos sirve Gente ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, lo veo He hecho ya uno 41, 41, 41 Tienen franco, eh He hecho ya uno He hecho ya uno He hecho ya uno He hecho ya uno Uno muerto Uno muerto ¿Por qué no dispara? Uno muerto Estoy detrás tuya ¿A serio? Voy Por si puedes Te voy a curar Estoy reviviendo al Nico No, mierda Aquí arriba hay uno ¿Me podéis revivir? No vamos a poder Vamos a quedarnos juntos Queda uno nomás Aquí abajo Había botiquines Arriba hay un tío Soy aquí ¿Alguien puede venir? Toma Échate el botiquín Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Rápido, please Rápido Espérate Cuidado, no dispara No Cuidado, cuidado Cuidado Si, estoy cubriendo Si, si, son Es uno Está arriba, está arriba Es uno, es uno Es uno Juntos, eh, juntos Está tocadísimo Porque yo lo he dejado reventadísimo Se habrá curado ya Me metí en 99 y 27 Y no se ha curado Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Pillar mi gancho Si podéis O queréis Tiradlo, tiradlo Se ha ido, se ha ido ¿Dónde está? Arriba, arriba Se ha ido, se ha ido Se cae, se cae Es aquí Vamos ¡Vamos! Que partidaza, eh Partidaza, lutado